Muy buenos días, agradecerles a todos su asistencia y bienvenidos a la sesión número 1 de la Comisión de Edilicia, Educación, Innovación, Ciencia y Etimología. Informarles que siendo las 10.10 y 7 damos inicio a nuestra onceava comisión de la Comisión de Edilicia y Educación. Y para seguirnos a la frente del día le damos a nuestro de la voz a nuestra compañera de la Comisión de Edilicia y Educación. 2. Propuesta de orden de día le damos a la aprobación. 3. Solicitud al profesor Armando Cicero Ramírez, Director de Educación, para que se acude en las redes de operación para que se llaman jóvenes por la educación. 4. Solicitud al profesor Armando Cicero Ramírez, Director de Educación, para que se pudiese el pago de la renta de alumnos de las 10.10. 5. Solicitud al profesor Armando Cicero Ramírez, Director de Educación, para que se autorice el pago de la renta de alumnos de la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la educación de jóvenes y adultos, subestable en la hora de la plaza 418. 6. Solicitud al profesor Armando Cicero Ramírez, Director de Educación, para que se pueda 6. Solicitud al profesor Armando Cicero Ramírez, Director de Educación, para que se pueda 6. Solicitud al profesor Armando Cicero Ramírez, Director de Educación, para que se procese para que los alumnos de secundaria técnica del año 81 con la finalidad de ser utilizados para que participen en el concurso de un voto. Y número 9, solicitúe el profesor Arnoldo Ramírez, director de educación para cubrir los gastos de los pedaños de transporte para 8 alumnos que participan en el concurso nacional. Y número 10, solicitúe el profesor Arnoldo Ramírez. Pasamos al número 3, solicitúe el profesor Arnoldo Ramírez para aprobar la regla de operación. Gracias. 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 localidad de Buenavista pero también mencionan que se pagan a cada uno de ellos 700 pesos mensuales de reglas ese es el apoyo que se les ocurre el presupuestario mismo se agomina en la comunidad de la Roma y también se apoya con 650 pesos mensuales la primaria de Pinto Juárez igual también en este caso de la primaria pues desafortunadamente no cuenta con el aula para poder proporcionar la para poder proporcionar la educación a un grupo y se le paga una renta en frente de la primaria igual en este caso también apoyamos a la MIDE que se encuentra allá en el municipio de Zaragoza y donde se le otorgan 10 mil pesos mensuales a este plantel también entonces es darle continuidad al apoyo de esas instituciones educativas con el pago de la gente entonces no sé si tienen alguna duda al respecto de estos planteles entonces no si usted lo tiene también que se le otorgan en autorizar el apoyo el pago de la renta mensual que no manifieste la venta si, si, si me siento que tenemos un agregado que la reaccionadora todos los tres mencionó que lo que van a escudir es que se está pagando de siempre y el acuerdo de la consultora es que para su estaría de nuevo solamente se trata de que va a ser de la secretaría ya ven que se con el ayuntamiento el ayuntamiento escritural pero en este caso la secretaria de educación para que ellos puedan meter en el municipio entonces esperamos que salga esto para que también se quede el ayuntamiento de la educación de construir la manera de la necesidad que la manifieste levantando su mano muchas gracias nos vamos al punto número cinco solicitud por parte de la profesora la policía Barra Mírez director de educación para que se autorice el paro de la recta del inmueble de la plaza comunitaria de espíritu estatal para la educación de jóvenes y adultos ubicada en la sala 428 de igual manera se ha venido a este apoyo a esta plaza comunitaria que se encuentra en el municipio de África Camacho ¿sí? y de igual manera les solicito si alguien en algún comentario los pueda apuntar que si no no vamos a ser el doctor la verdad que es la misma situación ¿sí? ¿quién se da acuerdo? no hay ningún de los solicitos quien se da acuerdo entonces en aprobar el apoyo a la mesa comunitaria del instituto estatal para la educación de cómo iniciar un postulomarquismo de la vida de los humanos el punto número 6 solicitud de profesor Ramírez director de educación para apoyar económicamente algunas instituciones educativas para seguir cumpliendo el gasto de actividad administrativa y o general de intendencia según sea el gasto en este en este punto como ustedes lo recuerdan hemos tenido al segundo para obtener el apoyo algunas instituciones educativas que lo necesitan de mayor en mayor cantidad que se refiere a los apoyos administrativos en muchos casos se hace el apoyo de intendencia entonces no sé maestro Armando si usted le da algún comentario al respecto si las reglas de recuperación que acaban ustedes actualizando cuando un apoyo que tiene la escuela se cumple de manera oficial la educación era por eso para si tenemos a un caso en esta ocasión a un grupo siempre cada año en una situación el jardín de niños en la vida de Ecuador al que le pagaban el intendente fue a partir de esta solicitud y de hace 2 meses de septiembre lo suspendimos porque estaba el litigio tenía su intendente estaba el litigio y está subvenciando con su número ahí retiramos el apoyo y estamos en condiciones de pasar aquí la superencia y la propuesta es pasarlo a la escuela de la 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 y creo que esa sería la observación en algunos otros casos como San José de Gracia la escuela no tiene y ahí estamos el origen de este primero y otro el intendente donde se puede y que vaya a estar entre nosotros tenemos tres esa es la tendencia si no sé los mismos apoyos que se venían otorgando en este caso como lo mencioné en la informa aunque teníamos algunas solicitudes se han estado apoyando nada más se han estado atendiendo y se hicieron las mismas solicitaciones con necesidades de servicio no digo que en personas en la área de personas en las mismas condiciones el asunto también es si hay una pequeña modificación el que considera el ambiente de la limitación ¿cuántos años? Ah, sí, nada es lo que nosotros lo que nos interesa es 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 lo que nos interesa recuerda que habíamos comentado que íbamos a ver la posibilidad de ir a salir a los diferentes escuelas que no fueran las niñas que cambiar o es nada más en esos tres casos si de esos tres casos los vamos moviendo y yo sí apelada a este a su a su bueno un punto de vista que es una excelente propuesta pero precisamente en la parte de las que estamos apoyando nos ayudamos en los casos que yo creo que se requiere más tiempo el director para que no esté pues presente en un ángel de bueno como pasó no yo les pero para si no son correctos los niños pues no es suficiente pues que el director atiende más claro es más concentrado y más compás y bueno aquí y si usted se para este que gusta también en los casos como dicen hay tres cuando los movimientos multiplicamos y fortaleamos con esta visión otras escuelas que tienen muy poco en un lado porque aquí como que no cabe decirles que es el impuesto beneficio pero hay escuelas que no necesitan que tienen muchos alumnos pero si tienen muchos alumnos que ustedes que no saben por ejemplo y esa es si quieren comentar con el libro porque me dicen un poco el punto de vista en que podríamos apoyar es cierto que hay una gran escuelas de escuelas teniendo apoyo ya sea de un auxiliar o de algún apoyo en general de parte de educación y que pudiéramos atender o sea que la idea del programa por lo que usted daba hace un año es que se le debe reconstruir así un año mientras que te nivelan mientras que te mejoras pero que no lo vean como que ya tenemos un este un nuevo integrante de educación no es es mientras que sacan algunos documentos a flote mientras que pueden organizarse y que le den oportunidad a más escuelas de que tengan apoyo en parte del municipio que estos apoyos se pudieran ir rotando para que más las escuelas tengan beneficio usted sabe que tiene un muy gran estado de gente que está esperando que se les fue ese era un sí y dice nuestra que yo también coincido con eso pero por ejemplo pensábamos como bueno que hay que nos habíamos hablado con ellos que si vamos a proponer esta es la 3 3 pero entonces no tienen de acuerdo entonces cabe pues ahí cabe aunque sea la misma pero la necesidad es mayor para digo y también la necesidad maestra que quienes estamos en educación conocemos la necesidad y que las escuelas como yo nunca te ha de vernos que son una mayoría que se están apoyando pues tienen muchas actividades tienen la la situación de que el trabajo administrativo se les acumula pero sí tenemos a bien de que en la regla de operación cuando vemos la necesidad por ejemplo el maestro Armando tuvo a ver que también se hace una pequeña modificación en el caso de la regla de operación para si en algún momento se requiere en otro espacio pues poder modificar exactamente poder apoyarlos y mover el recurso a donde sea necesario entonces yo creo que ahorita se les está presentando esta propuesta para que ustedes tienen a bien es autorizar estos apoyos en dichas instituciones y ya en su caso si vemos que alguna escuela van a estar cumpliendo como en algún momento se ha cancelado el apoyo y se manda a otro espacio pues podamos ahorita autorizar ya estos recursos que sí mencionamos es que que sí les pedimos que se presentaran a partir del día 8 de enero porque yo les decía a la madre tomando maestra aunque tenemos la transmisión más tarde pero le digo después que les pagamos aquí son personas que ya dependen de ellos sus hijos entonces yo creo que no habrá un problema que les sea detractivo el día 8 porque la verdad si son necesarios y aparte ellos también les ven una pequeña compensación y que siguen y que empiece la semana para que no se ve y la necesidad de estar moviendo sus hijos ese tipo de cosas no hay problema a lo mejor hubiéramos podido ver un poquito antes para que no se les hiciera para que estemos en los acuerdos sobre el dolor por lo mismo que dice esto de las necesidades entonces no hay que no hay que esperar que se venza por la necesidad escolar y de la persona porque pues es poco lo que se les da va a buscar donde o sea claro a lo mejor tiene más gente que se pudiera jugar pero no se le hace el justo alguien ya está manejando ya trae ya lo conoce y se le sentiste haciendo su parte ok entonces si usted lo tiene nadie y usted de acuerdo es que usted de acuerdo en aprobar estos acuerdos a través de las necesidades educativas que menciona que se denita que lo manifieste por favor a la persona nos vamos al punto número 7 que se refiere a la solicitud de profesor de la Universidad 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 para apoyar con 3 mil pesos para el pago de 180 mil pesos para el regional mini hatback evento que se llevó a cabo el pasado 10 de enero en la unidad deportiva con ellos en el que participaron seis zonas escolares aquí sí les debemos mencionar que por cuestiones de que debemos pasar por la comisión fue una solicitud que se le realizó a la presidencia municipal en directo pero todavía no estaba funcionando el sistema y por la premura pues se le hizo la autorización a este a la zona de las noticias que vamos a ir formando y se acordó pues que aquí mismo por lo del presupuesto se le proporcionaron un lunch por aquí por parte de presidencia ellos hicimos lo prepararon para que se pudiera tener un presupuesto mínimo porque pues nos costaba mucho más el tener que contratar a quien preparara comprarlo o en algún en algún otro lugar entonces eso es un lunch solamente se está cobrando el material que se prepararon aquí en presidencia ¿cuál es el sistema en general? ah, el sistema donde suben los presupuestos para hacer la solicitud de tesorería donde suben las peticiones de las solicitudes para que les puedan autorizar el presupuesto lo que no se va a hacer eso lo vemos en la comisión de Hacienda o sea se me hace ver pues estoy hablando de la comisión de Hacienda ¿te acuerdas nosotros? pero en el momento que así se les apoyaba muchos años y se les había querido que tomen los poderes hacer entonces ¿por qué te dejaron que no hubiera lo que pasa es que en ese ya no hicimos una comisión por lo que no funcionaba todo el sistema pero ya no estaba vigente pero podemos hacer comisiones aunque no esté vigente la comisión no puedes hacer o sea tú sabes ya lo que tienes de apoyo y puedes realizar la comisión te digo porque lo mismo se puede hacer con la comisión y yo ya te decí que hice la superviven a la comisión nada más en ese punto es como que lo dejamos para digo a la propia leyes una disculpa en este espacio porque si como que lo dejamos para quedarlo con el paquete de todo pero si a lo que no tenemos el sistema ya sabes que partida es y ya puedes empezar a trabajar también es así que lo vimos en la comisión de Hacienda la acción es porque es un gasto que ya se hizo y que no se ha pagado como tal sino que pedimos pedimos como como se llama como se lo tomaron en la ocasión de Hacienda se lo tomaron en la ocasión o sea nos prestaron tres mil pesos comprobamos y pedimos tres mil no nos han completado todavía el gasto que son como muchos pero pedimos tres mil que nos apoya hasta tres mil pesos para que el resto no se puede tener en la hora de pagar si de eso hasta tres mil pesos o sea como que los días de la presidencia se tornaron para pedir a la presidencia con usted y en esta ocasión siempre se ha apoyado para que nos haya ganado el proceso dominado sí muy bien entonces iniciamos en aprobar el gasto en favor de pero en su favor de mando su mano nos pasamos al 8 que es director de educación para adquirir 10 robots para los alumnos de la seguridad de TECA 31 con la finalidad de que son utilizados para que los estudiantes participen en el concurso de un semestre si nos puede apoyar a explicar el público de TECA 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 comentarles que la escuela se volve a TECA que tiene en las otras escuelas esta esta tarea es la tarea de 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 el año del ciclo del año perdón 2019 participaron en un evento que no fue hasta regionalizado quien fue la única escuela que participó por algunas de las que yo para lanzar una de de repente me dijo que que sería suspendido y yo la gente y no la siento que sería suspendido la escuela en un correo de manera directa por eso fue la única que participó porque fue la única que es igual para un que los participantes obtuvieron de los primeros lugares que luego participó para cuando lo aprenden un curso de esta carga regionalizado y cuando participa allá nos vienen muy sorprendidos porque hablan de que ellos llevaban sus honros esos que les dio la secretaria que son sencillos o simples mientras que otros atraen allá unos sofisticados que hacen maravillas y la directora me platicaba y los maestros igual nosotros muy emocionados y bueno yo le pedí que hiciera la solicitud que revisara todos los para que pase eso hiciera la solicitud de botizón botizó a números como este que es un arduin nada con un impuesto de 3289 este otro que este que es un impuesto de casi 6 mil pesos 5.999 y ella pretende dice que con 5 de cada uno que tenga podría funcionar yo le decía bueno nosotros si tenemos alguna partida donde podemos apoyar pero no podemos sacar todos los costos totales de 46 mil 445 pesos ella está dispuesta así que está a su consideración que es una escuela pública es posible que seguramente el precio cumpliría porque recordarles la red de los son las mismas cuando se pueda apoyar a una institución que puede ser cumplido con 17 otra cosa y el máximo de ocho o por gusto entonces no sé estos a cuáles se me ha que hay que meter las solicitudes pero siempre están pidiendo tres cotizaciones de tres robots diferentes pero no de que nos pudiera aportizar el mismo robot en tres cotizaciones diferentes para que es la certificación de la sí por eso tú la no pidas en diferentes civilizaciones para hacer transparencia sí lo más es que nosotros no nos proponemos ese foco sino que se va por lo que lo que se va a se va a o si en las ciencias como se piden ustedes se presenten cuando van a jugar a los que se miren de una pestañera la es que se tiene una santa diferente si los montos son de rente preso en cuál montos se va a jugar los 10 no hay 45 pesos entonces ¿quiénes podemos hacer tres cotizaciones en cada medida ya no hay en el 100 por 100 lo que crecieron es que son específicas ¿quiste tres cotizaciones en cada punto de entonces necesita 5 restes y 5 euros de dinero son casi 6 mil 30 mil pues son todos los los que hacemos el tercero es para todos para trabajar para sumar a los que ya la secretaría que les se otorgonaría en ese momento ¿quiénes son los que necesitan adelante doctor? sí no básicamente para sí porque el primer caso era que ellos la idea es de vamos no no hay una sugerencia de la secretaria que diga este modelo es más adecuado para todas las responsabilidades o ellos se sintieron solo según ellos es ¿cuántas escuelas tenemos y ¿cuántas escuelas tenemos que no se 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 no hay unos que no 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 aquí si ustedes no van a la prueba no podría ser el mínimo 50% estaríamos hablando del 43% y en esta las especificaciones de poderla emplear hasta con 23% porque ¿qué tal que consiguen más que yo digo que hasta el 50% exacto más el 50% 40% es 35% y ¿quiénes ahora que los ellos ponen todavía? así que ellos ponen eso digo y que de alguna manera también nos estamos invitando a los directores que tengan sin aire con los padres de la familia y es apoyarles un poco porque si tienen la necesidad y también los papás hacen trabajo bueno son grandes o sea si les piden 10 pesos por clase vale sumarlo y esto es por clase de una secundaria no creo que sea obligatorio pero que si van a utilizar hay chavos que se interesan más y que quieren y podrían comprar todo de nuevo muchas gracias que se los muy bien como si y el estatal del teléfono para que atentan a lo mejor es su forma de seguir la de como bien es entonces sería la autorización de hasta un 50% de una de y nos pasamos a lo que sea cuando aprobar el punto de respuesta o el punto de la nos pasamos al número nueve que es director de educación para cubrir los gastos de hospedaje y transporte para ocho alumnos que participarán en el concurso nacional GAO55 a realizarse de 24 a 26 de enero del año curso en Teotihuacán en este punto como ustedes recuerdan en algunas ocasiones alumnos del municipio de Teotihuacán que ha destacado en matemáticas se van a participar en esta ocasión en Teotihuacán han estado solicitando constantemente el apoyo para los alumnos aquí se me gustaría algo porque el maestro nos va a abundar un poquito más en el tema de esta petición del maestro ahora si claro el comentario es que igual cuando nos llegan a suficientes nosotros lo que hicimos fue comunicarnos con esta institución particular en donde deberíamos que nos detallaran los alumnos que van a participar de qué institución educativa proviene y tenemos la relación de nueve alumnos que participarían allá uno es alumno del colegio Morelos tres son del instituto trepatitlán y otro que es el cual es el de chacuetepec uno del cima y uno de preparatoria de comento eso porque yo creo que nos orienta muy bien de medir el recurso y cuando la red de las las instituciones públicas educativas que ustedes vienen vamos para necesitar además también tenemos que ser o sea estamos hablando de equidad y de igualdad tenemos cuando tiene derecho uno de una particular como persona de la igualdad y son gente que está representando no nada más a la escuela al municipio porque se viene de particular y yo creo que en este aspecto son representantes porque no tenemos que apoyar y la igualdad tiene que ser normal para el lugar y los estaríamos marginando o discriminando si decimos nada más instituciones educativas que aquí somos un gobierno municipal para todos y yo creo que se debe apoyar a todos en este caso lo veo se trata de conceso que normalmente nos hemos estado apoyando con alguna aportación digo si bien es cierto a lo mejor podemos subir el 100% de cada uno de los alumnos pero si es una aportación a cada uno de ellos ustedes lo tienen a bien ¿cuánto cuesta el estudio? ellos tienen en cuestión de los que es un por alumno son 2.915 y son ocho alumnos no sé no sé si ustedes también no tienen a bien podemos hacer la aportación del 50% 26.235 es más o menos lo que repute con las totales de los alumnos ¿ya es total de las naturales? no ya ya sí son 8 pero son 9 son son 8 y el maristón sí o sea son entonces sí dieron a más o menos de la preparatoria que pasa son son más o menos ¿cuáles? es de la preparatoria que no hay que sirven van a sentir esto es esto es es de la escuela Tiense, no es de la preparatoria de esta, no, es de la preparatoria, yo digo que nos olvidamos apoyar, pero también representando acá, sí, les comento el contexto, viene tipificado por esta escuela, pero previamente había una serie de concursos donde fueron filtrándose hasta llegar a estos nueve alumnos, donde fueron invitados, me tocó en un momento en cuartos, recibí esta invitación, era cerca de 600 y algo alumnos que se presentaron, ahí fue la sede de ese evento por el volumen de alumnos que quedaron, entonces a pesar de primaria, sanitaria, chica, todos fueron compactando y estos son los nueve que metaban a esa fase ya de trabajo, se invitaron primarias, sanitaria, a mí, el problema de la postre de trabajo que hace esta institución, porque de ahí emanan los asesores y demás para ellos, por eso yo vine pidiendo, porque al final, ya viene un proceso, porque ya estuvieron en varias zonas de municipio, por ahí, la básica, la extrayera, yo sé si sería la idea, lo más que se pueda apoyar, lo más que se pueda apoyar, lo más que se pueda apoyar, porque la verdad viene, te basta mucho oro con los maestros, yo la verdad, aquí, en esta situación, sí, en realidad, lo más posible, porque ellos, todo el tiempo, le están invirtiendo, para llegar a este concurso, ya fueron a muchísimos lugares, a concursar, a demandar, a hacer, y la verdad, los papás invierten en viviendas, porque no el municipio tiene que invertirle un poquito más, a quien nos está representando, porque nunca es el objetivo de aquí, de estas salidas se van viendo a todos lados, nos han ido a Europa, a representar, nos han ido a representar a Paco, nos han ido a representar varios de sus chicos, a muchos lugares, y los gastos, no dicen, ellos los han volvido, pero hay un momento en que también los papás, digo, son gastos muy fuertes, que no pueden, yo digo, que sí deberían, deberíamos aplicar bien lo más que podamos, eso es lo que está trabajando, por hacer algo, por ellos, para los que están representando a nosotros de Paco, y son un orgullo para nosotros. Y en este caso, pues, como nos mandan, la regla de la operación, el máximo aportación que les podemos dar, sería del 80%, entonces, yo digo, si es más encima de la operación, yo estoy de acuerdo, entonces, si todos están ya de acuerdo en hacerle la aportación, ¿no? No, no, las personas, 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 que lo manifieste la verdad de su madre. Además de lo que comienza la nuestra es la nuestra revisión de esto pasa con la producción de esta. Sí, sí. Bueno, que pasaran, yo creo que todos los están en el mundo. Porque son alumnos de esta casa, y son de los que dejan el nombre de patriculantes. Sí, sí. Pasamos al punto número de que se refieren a muchos varios, no sé si alguien quiere, hay algún que se refieren a muchos varios. O, quiero mirar. Yo, voy a ver. Esa es mi nombre, maestro. Maestro, doctor, ahí la grabación del punto de dirección de lo que necesitáis. ¿Vale? El punto de dirección está a la la licencia, ¿ya pasa? ¿Hasta la licencia, perdón? ¿Yo, maestro, perdón? No, no. Es miacciente, No se ha subido. No se ha subido. Sí, por eso. Sí, nada más informarles que recibimos que retirar por presión del simulador. Entonces es por eso que ahorita nuevamente retomamos nuestra condición. Gracias. Nos vamos a la pregunta número 10 y se refiere a puntos varios. Si me permite algo sería de carácter informático el comentar dos situaciones. En cuanto a los presupuestos de cada año, también en cada año los presupuestos tienen un pico alto. Tenemos el presupuestado para el reconocimiento social de los trabajadores de la región, el reconocimiento mundial de nuestro. Aquí yo quiero pedirles, proponerles que nos ayudan con la idea, para mejorar, siempre se ha hecho en algún lugar en donde, principalmente, no se retomina, 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 no se retomina cosas. Y, por ejemplo, en algún espacio, por ejemplo, en donde pudiéramos, este, adecuar el espacio y que la comida no sea platillo específico, platillo formal, sino que fuera, no sé, más cárcel, por ejemplo, así, en donde pudiéramos invertir o que nos alcanzara por la otra inversión y que pudiéramos hasta abrir un poco más. lo que nos ha dicho es, es una vez, se la debo detallar. ¿Pero ahora tiene esta nota? En el corrupción de la persona. ¿No es tan bien que es todo lo que es? Sí, sí. Ah, es un detalle. Repartimos al año 1920, en pasado, 1920, invitaciones. Y, bueno, hasta aquí, no, 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 no. ni abaradamente, porque pudiéramos hacer una reunión con ustedes si gustan y con la estructura administrativa para decirles que nosotros con todos los estudios que asistan, pero si alguna institución tiene plan de trabajo busquen lo mejor desde antes para no estar pensando en que vayan a ir con la mente normal entonces que generalmente cuando más han acudido son mil quinientos creo que mil quinientos también, pero si nos vamos con un número más preciso podemos hacer hasta adecuaciones a la hora al festejo del día en que la estrés salga en la situación común y si me permite una cosa con respecto a Recrea en la plataforma de esta tarde del programa Recrea que inicialmente es mochilas con útiles, zapatos, uniformes aclarando que en el caso del municipio de Tepa tiene un teléfono que es el único que se sale de lo general y los únicos que se elaboran en el municipio se debieron haber elaborado en el municipio entonces la plataforma contempla, la plataforma contempla este rubro pero no lo registra, registra solamente las mochilas, no utilicen los zapatos la talla de los zapatos y la mochilas es el número de alumnos que requieren el alumno en esta educación prácticamente tenemos a mis hijos y todas las escuelas atendidas no hacen, por cierto, los alumnos porque hubo casos de que por alguna razón algunas escuelas omitieron un rubro o por la tecnología no se registró un rubro y bueno, estamos en el reponteo de eso con un permanente que tenemos natural porque hay también desaceleros en algunos casos y si tenemos algunos materiales que no podemos cubrir el asunto de los uniformes el asunto de los uniformes hasta este momento no tenemos la totalidad de ellos algunas escuelas extras que les hemos entregado ya desde desde noviembre del 19 que las tienen incompletas y me han estado hablando y de muy buena gana me han consultado que qué hacen y tengo entendido que hoy, por ejemplo también Patina, la 16 de septiembre y la coronel Carmen empezaron a entregar los equipos pero no son para todos porque no hay equipos para todos pues yo les he pedido que con esa claridad me digan a la gente los uniformes que nos han hecho llegar son estos y cuando llegan los que podemos hacer les podemos hacer entregar en la semana, en la última semana el penúltimo día del año 19 el 30 de diciembre, por aquí en la tarde recibí, bueno, se envió un correo no recibí porque era mi periodo de vacaciones igual que los escolares y entonces él me decía que el día de mañana estarían 10.000 piezas dispuestas para que yo estudie algo creo que toda la situación no, no, nos hablaría como mil y tantos pero además, además nos exploré con comentarios de algunos de los amigos me decían oye, pues tú en lugar de estar un poquito, algunos alumnos el que te traiga la web le propuse a titular en este caso primero me decía que visitar a los directores y que ellos son los mejores le dije primero que no soy el director de los directores con patrines de esta organización están en los directores pues eso casi todos pero el segundo tenemos un equipo para poderlo hacer entregamos lo que tienes tú contabilizamos tú contabilizamos lo contabilizamos lo contabilizamos y la entrega llegó a 7.800 no entonces entonces si sumar como los 10.000 o los 19.000 10.000 que los hayan entregado nos habría tardado como 1.700 pero las personas que tenemos saliendo nos van a dar más de 2.000 de 2.000 piezas y agregado a esto que hay algunos unicornas que se hicieron y demás por ejemplo se hicieron unos unicornos blancos que hace 2 años eran de la ronda escatilla pero que lo cambiaron hace 2 años a este realmente para los que no también me gustó yo creo que ustedes tienen que saber esto porque luego no son unos medios se dicen otras cosas que bueno cuando escuchamos que cuando decimos algo pues estamos obligados a conformar tenemos las 2 monedas de la central una con estos supuestamente eran 10.000 y la otra con esto de material que nos ayudemos a empezar a acotejar para ser los unicornios que tenemos en la zona de las escuelas comentarles que la dirección de educación y este trabajo no hago yo lo hacen los compañeros se entrega se hace se hace un catarro más o menos en donde se unifican y se dice qué tipo de 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 Esa sería la venta de la experiencia de los que nos apoyen en ese sentido. Es no... Este, está aquí, este legado, muchas veces a la noche, nos va a pasarlo por el virus, en donde tenemos un cuadro, donde dice las prendas solicitadas, las prendas lavadas, las prendas sobrantes y las prendas sanadas. Esto es, porque hay una talla, porque no me traigo a decir una tienda, a mí y una muchista que cuentas, la talla 16, por decir algo, no nos sobra una, pero la 30 no sobra una. Entonces, creo que este no es mayor, creo que no podría poner monos, pero sí, si contamos, nos encontramos con que en las plantas rojas del municipio solicitamos 30.606 piezas para 15.303 uniformes, de los que ahora, en total, nos sobra 1.499, pero nos faltan 1.499. A ver... Y lo explico de otra manera, sí. Y yo, yo voy a interrumpir un segundo. El mayor problema que voy a tener es que lo que les entrega ahorita es la venta. Este es algo que les dije en el otro día, pero no les dio caso. Y la gente se va a molestar. ¿Por qué? Es la tienda que les dieron a los niños, se lo dieron para agosto, o sea, para agosto, pero no desde año, del año pasado. Y a la gente no le va a quedar. Y va a ser un claro problema. Entonces, eso sí, vamos a... Por eso, si van a escoger, además, los directores, lo van a escoger con la mira de que a sus alumnos ya no les quiera. Y eso no me llamaron a que si les quiera, y va a ser más alcanza. No, 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 esa logística no vale. Estamos en la elaboración de los paquetes para estar en el estilo de maestro, hasta ahorita, es cierto lo que dicen, pero hasta ahorita no nos hemos encontrado con este problema. La mayoría de gente nos dice que lo tomamos como un apoyo. Y sí, es cierto, hay esta situación, pero la han tomado siempre. A mí me gustaría que siga este jerárquico, se nos entrega, que tuviera conciencia de que saben que ya no les queda, que no los van a usar, que se los regresaran. Porque hay niños que sí los tendrían a usar. Entonces, entregarlo a tu conciencia, no nomás por compromiso de que ya lo teníamos en fiesta. Que el padre de familia, cuando se los vaya a entregar, les diga, sea consciente, si uno lo necesita, regrésenlos, habrá otros niños que sí lo puedan utilizar. Y así podemos abarcar la libertad de él. Algo parecido lo que estamos haciendo. Cuando alguien me dice, igual puede ser que a otro le quede grande y que pueda haber tenido sin terapia. Porque me parece que ellos nos firman. Entonces, sí, es muy buena ganar. Algunos lo harían, pero van a ver. Y ese suyo es una oportunidad, los ellos nos han compartido por ahí. Y que el único que tiene que salir a la poste es bueno. Lo mismo pasa con las mochilas. Como que las personas mayores, de la gente que tiene que salir a la cabeza, por ejemplo, el color este es un pez. Y los colores son los colores. No se tienen que ver, es de hombre o no. Pero si van a la mochila y van a decir, ¡Ah, este es de niña! Compártanse a ustedes. Como que no nos dan a gusto a todos, a veces, 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 a veces. Yo creo que aquí primero que reciban los colores. Primero que reciban. Primero que reciban. Y puede ser decirle que son unos meses. No, no se puede hacer. Cuando tú lo planeas todo el chile, la noche es cuando se son muchos meses los detalles. Acuérdate, cuando lo decían los colores. ¿Pero no haces el precio de mi colores al año? No, pero tú ya tienes el amor del otro niño. O sea, yo la verdad lo que quiero es que sean conscientes. Sí, sí, sí. Pero para que no puedan recibir. Lo que hay que haber recibido, le pongan un mensaje normal para que lo pueda utilizar. O sea, un mensajito. Yo sí quisiera que lo hiciéramos yo esa mañana. No, nada más cumplir por cumplir, que ya decimos a los uniformes y nos sentimos bien contentos que al final del año se los vamos a entregar tres meses o cuatro meses antes de salir. No se trata de eso. No se trata de cumplir algo nada más cumpliendo. Sino que sea beneficio para la comunidad. Mira, si me hicieron, dirás algo. Bueno, maestra, yo sí que sí. Yo no sé que es importante imitarlo. Y la otra parte, por ejemplo, bueno, me tuve un otro día de la experiencia. Yo, a lo mejor con mi madre de la familia, a veces tienes un poquito más para que le descanso. Yo creo que, yo creo que, yo creo que sería menos. ¿Cuál es el 100%? Porque yo creo que sería un tipo mamá. No es 100%. No, no es 100%. Pero si no, no es 50%. Si una vez cuenta, es muchísimo. Pero guardar una complexión interrelosiva y con esa conciencia de que si no, uno está bien, ser consciente, ¿cuál es la proporción? Si es lo que no sé. Si el miedo es que le sirve el respiro, darles la conciencia. Se ve que si los firmas lo recibieron con un... o con un mensaje de que este será donado para el próximo año y ya cumplieron con el miedo. Es que así es. Pero si no, no es 100%. Pero yo creo que es un requisito de cuántos y de ver en qué, que no debemos de quedar tarde. Pero ya cuando se queda tarde, que no se cumple. Necesito ya no. Pero para que vea, ¿para qué hay un requisito de cuántos? Ya no se puede. No, pero yo creo que sí se puede hacer la invitación maestra o la gente. Y yo creo que los papás que son conscientes, que digo que son la mayoría, yo creo que pueden ser esa parte. Porque yo digo, yo como mamá, siempre trato de encargar la pantalla más para que le aguante durante el ciclo escolar. Y la otra parte maestra, que nos hemos dado la tarea que el día pasado estuvimos también en la otra escuela. y los niños, hay niñas, digo, me vi en la situación de que la niña le llegaba el paz a ver que hay niños que regresan conforme. Entonces yo digo, yo creo que eso, lo vamos a hacer con la otra parte de que sí, para el problema no va a ser. Pero no se que se regaló el paz. No, pero de alguna manera, ya era el día de uniforme de gala y hay niños que no tienen uniforme de gala. Entonces yo creo que... Más caro de consciencia, sinceramente. Yo no me siento... No, pero ya llegamos y ya se los tiene. Yo siento más caro de consciencia porque la gente los está escuchando. Sí, pero yo me la quiero a que sí van a ser de utilidad para muchos niños. Así que esperemos que... Esta es la verdad, no retrasamos tanto. Pero no hay que tener un paso para corregir errores de reconocimiento. Sí, claro. Si no, no estamos avanzando. Es que todos estamos reconociendo. Todos estamos reconociendo. Más queremos, ahora sí, subsanar y darle la cabeza a todos. No tenemos. ¿Quién está? No, pero estamos reconociendo. ¿Quién está? No sé si es por eso. 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 Y de aquí, seguir. Mientras que tú lo reconozcas, no avances. Tenemos un objetivo y el objetivo es que los niños que lo necesitan lo tengan. Entonces, yo creo que sí, como lo menciona el maestro Armando, y es muy importante su petición, que se incluya la dirección de educación a este proyecto, a este programa, porque nadie más que ellos que tienen la experiencia y la educación, digo, con todo respeto y todo el equipo de educación, han estado trabajando por mucho tiempo y a veces, como dicen, la experiencia hace un maestro. Ya sí es. Entonces, yo creo que sí hay que considerar que hay que ser los requisitos maestros, a partir de la tierra. A partir de la tierra. A partir de la tierra. ¿Cuál es el proceso? Porque a veces se dice cosas que no son ciertas, y la otra es que estos papás que están, no, 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 los papás no se quieren porque están, porque están por la tierra, por el territorio de los maestros, y algunos para la manera que coordina. Entonces, la petición se hace. ¿Hay que decirle a ellas? ¿Qué significa que no mantiene el punto alto? ¿Qué es la meta? ¿Cómo se está solicitando? ¿A la comisión? ¿Cómo poder respaldar la comisión? ¿Qué significa que se solicita? ¿Cómo se manejaría? ¿Y ve? Con los puntos claros, ¿quién va a estar solicitando? ¿Por qué ser participe? Ya está siendo participe desde el momento en que usted manda la lista. Desde ahí, ya está hiciste. Usted está mandando la lista con el stand, con los uniformes y entregarlos a los participantes ¿cuál sería la solicitud de educación para que esto funcione? hacer una solicitud por ejemplo, creemos que con experiencia para que funcione, esto y esto necesitamos, y entonces sí, valorar ese punto y valorarlo en donde lo tengamos que valorar para poder todo subir y hacer este participio ¿está bien? pero sí, el señor va como punto mayor en qué forma necesita educación involucrarse para poder cumplir lo entiende, lo entiende, lo entiende, lo entiende con la entrega de los uniformes entonces, porque aquí está involucrado o sea, yo no puedo decir que no es involucrada yo creo que se puede hacer una extraordinaria con la distribución con los directivos para que haya más información o trabajo o necesitan que socializan las cosas hacer un programa que sea conocido para que se haga si no, usted ya está lo hacemos con los directores no, usted ya lo tiene que sea con nosotros para socializar junto con el responsable de este proyecto y que se haga un acuerdo firmado que se necesita que se quiere y de acuerdo a que se recibe nuestro recibe y reconoce sí reconoce en las formas exacto en esa forma se hace todo transparente y se queda un acuerdo que no parece que es por la de villano si no, no se ha ido la culpa la culpa la culpa la culpa vamos a cargar la culpa es que cuando tienes a todos cuando tienes a todos ya no hay otra más que cárcel que le toca porque se acusa que no es tan entonces vamos a nosotros cuando no se está sin creer que la información que no se hace bueno lo que propongo es esto que usted haga su coordinación lo hacemos de parte de educación y entramos a las personas en la grada del proyecto y que se haga un acuerdo por escrito en que informan como se requiere para que todos se recuerden el protocolo la programación se confirman y ya no hay o sea no debería de haberlo entonces el maestro quedó como un autobario y que ustedes haga la petición por escrito y nos dé la propuesta para que se pueda llevar a cabo una consigna ¿sí? entonces que se refiere a la clausura siendo las 11 horas con 38 minutos vamos por concluida nuestra sesión de la Comisión Edificia de Educación Innovación Ciencia y Tecnología agradecerle a la maestra como siempre su asistencia y a la maestra de sus comisiones muchas gracias muchas gracias gracias gracias